Tenemos que estar preparados para algún evento que se venga realidad, estamos con una opción preparados para seguir adelante. Bueno, más disto, tenemos quien nos auxilie rápido. Ese es muy lógico, muy bueno lo que están haciendo con nosotros. Realmente los comerciantes se integraron y se dispusieron para prepararse para cualquier eventualidad que nos pueda suceder y es importante que todos estemos claros de cuáles son nuestras vías de acceso, nuestras vías para resguardar la vida humana. Que estamos preparados ante cualquier desastre natural, que la naturaleza se nos presente, como son los terremotos, maremotos, un tsunami o la activación misma de la cadena volcánica. Miramos pues que sí estamos preparados en el departamento de Chinandega. Hemos activado en este momento todos los Comupred a partir de las 10 de la mañana. Todas las instituciones del Estado, todo el Codepred está activado en las diferentes instituciones, las alcaldías, los gabinetes de la familia, la comunidad y la vida, todo el liderazgo político en función de salvaguardar la vida de todos los nicaragüenses, de todos los chinandeganos.